Es el programa de entrenamiento laboral certificado que será conocido como Enlace. Este programa busca a través de una práctica laboral en espacios privados, es decir, en negocios, comercios y empresas, que las mendocinas y mendocinos desocupados y desocupadas mejoren su empleabilidad potenciando sus herramientas. Van a poder participar aquellas personas que, como les decía recién, estén desocupadas, que tengan entre 18 y 55 años de edad, que residen en la provincia de Mendoza y, además, cuenten con estudios secundarios finalizados. Esto va a permitir que aquellas personas que están cursando sus estudios universitarios o terciarios, o bien ya los finalizaron, puedan participar también del programa. Asimismo, van a poder participar las personas con discapacidad que tengan el Certificado Único de Discapacidad Activo. Para inscribirse en la página www.mendoza.gov.ar, el día 24 de agosto van a poder inscribirse. Al hacer clic en esa página van a encontrar un ícono que dice Programa Enlace. Al hacerle clic encontrarán toda la información de requisitos, dónde inscribirse, los requisitos para las personas y para las empresas, y la explicación de cómo funciona el programa. Al finalizar encontrarán un espacio donde van a decir personas, donde van a poder volcar todos sus datos como si fuera un currículum virtual, y por otro lado las empresas van a tener que brindar información de la empresa y también qué postulantes desearían tomar. Siempre va a ser cuatro meses el entrenamiento, y existe la posibilidad de una prórroga de tres meses más, donde la empresa firmará un acta de compromiso, donde pasado ese proceso de los tres meses, esa persona ingresará a ser parte de la planta estable de esa empresa. El participante va a recibir un incentivo económico de 7.000 pesos, siempre, en su cuenta, en su cuenta con CBV alta o CBV corta, y también puede ser una bisetera electrónica. Este incentivo se compone de un aporte de la empresa y del gobierno de la provincia de Mendoza. El horario a cumplir es una franja horaria de cuatro horas que va entre las 5 de la mañana a las 23 o bien 20 horas semanales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!